Bueno pues nos vamos 7 menos 20 de la mañana y nos vamos al curro Bueno pues nos vamos al curro Iniciamos el sábado Iniciamos el sábado 9 de mayo Son las 6 y 42 minutos de la mañana Y comenzamos el día Comenzamos a movernos Ayer al final me tomé el día de relax Ni recoger la cocina ni nada Así no se puede Que vago Me voy a pasar por delante Del Mercatola A ver si veo el coche de nieve Ahí, ahí, bien A ver, no te ha poco trillado A ver que tal, me ha quedado Está bien aparcado Imagino que sí, claro Ya están los autobuses en movimiento Las blazas Blazas Se quedo con este nombre Porque antes era de Compañía de relax Yo quedaba en el marido Nosotros le llamamos relax Bueno ahí está Y ahora ya la páscargo ahí Cerca del muelle Allá por Colón No, no la veo por el cristal Bueno Pues vámonos a Colón Pues como iba diciendo antes Madrid se queda en la fase 0 Mientras que la gran mayoría de las policías pasan a la fase 1 Hablo no porque hay más policías que se quedan en la fase 0 No solamente Madrid Barcelona y Málaga Que yo tenga Que yo sepamos También se quedan en la fase 0 En Barcelona Por las imágenes que he visto En el paseo marítimo sobre todo Las aglomeraciones que se formaban ahí No eran normales Entonces Según esas imágenes Pues Veo que las ha pasado un poco como a nosotros En Madrid Que por ser normales Y por no hacer caso Por tomarnos las normas Por tomarnos las normas Por el pito de la serena Nos quedamos en la fase 0 Por no hacer caso Por creernos Más fantásticos que nadie Lo cual pues Nos cohibe de hacer muchas cosas Muchas cosas que podíamos haber hecho Así que nada Seguimos en la fase 0 Lo que yo no sé Cuando se valorará El poder pasar a la fase 1 Si en unos días Si habrá que esperar Otras dos semanas Según yo entendí Los momentos de la escalada El presidente dijo Que eran de 200 semanas O sea que Entiendo que para poder pasar a la fase 1 Tenemos que esperar Otras dos semanas Pregunto Así que Nada Dos semanas en la fase 0 Y aguantarnos Con las restricciones Que bien todo ¿Verdad? Está el día un poco como despejado Como podéis ver Que rola Porque ya quedaban lluvia Ya para hoy Y para mañana O sea Bueno Así que nada Muy contentos Todos Por quedarnos En la fase 0 Demuestra que Nuestro Nivel de compromiso Aquí en Madrid Es fantástico La verdad es que Vamos Ahí en Parque Coimbra Te coges la bicicleta A las 8 de la tarde Que es cuando Se puede hacer ejercicio Y tienes que ir atropellando A la gente Por mitad de la carretera Porque es que van Literalmente por mitad de la carretera Ni siquiera Los coches por pasar Es impresionante Yo no sé Realmente Hasta qué punto Es bueno Esto de Decentralizar A las personas De concentrarlas En determinados Tromos de radio Porque claro Si solo puedo hacer ejercicio Entre las 6 y las 10 Y las 8 y las 11 De la noche Pues todos los que hacen ejercicio Van a salir concentrados En vez de salir escalonadamente Dividido entre las 24 horas del día ¿No? ¿Eso es efectivo? No es efectivo Porque claro Lo que haces es concentrar a la peña Si no hubiese esos tramos horarios Lo mismo Cogía yo Salía a las 5 de la tarde En vez de a las 8 Y otro salía a las 6 En vez de a las 8 Y otro salía a las 7 En vez de a las 8 Saldríamos escalonadamente No todos concentrados Como hormigas No sé Mi manera de Pensar Respecto a los tramos horarios Luego las cabezas pensantes Del gobierno Porque eso lo habrán estudiado Digo yo Pero yo no lo veo tan claro Vamos Que piensen ellos Que paso les pagan Pero No sé No veo No veo Hay cosas que este gobierno Va dando palos de ciego Y Que va aprendiendo A base de hostias Es prueba y errores Según lo llaman ¿No? Como así Aquí tenemos La plaza de toros La torcida Que está torcida Y nada Ya estamos en la carretera De acceso Al palco este La que Tiene los accesos A la M50 Y bueno La verdad es que me fastidia Esto de tener que quedarnos En la pasicera Porque A lo mejor Quiero ir a ver El piso De mi suegra Y ya Si voy Tengo que ir a escondidas O Con cualquier excusa Y metármela Yo que sé Cuando de la otra manera Podría ir Sin ningún tipo de excusa Y sin nada Y fastidia Fastidia bastante Más que nada También Porque hace un mes y pico Que la abuela No va Evidentemente Porque está con nosotros Y no sé Como andará el botón Si estará lleno de papeles En la casa Pues habría falta Ventilarla un poco Esto es la historia Y claro Ahora si Madrid Se queda en la fase 0 Estoy seguro Que ahora La policía Va a recibir La orden De ser todavía Mucho más restrictivos De lo que ha sido En los últimos días Porque es cierto Que en los últimos días Ha habido Cierto Relajamiento Así que Bueno A ver Cierto Relajamiento Porque hay más contagios Y yo me imagino Que dirán Que no hemos pasado A la fase 1 Que nos quedamos En la 0 Así Pues vais a pagarlo Vosotros Cabrones Y van a salir a la calle Diciendo ¿Cómo te llamas? Me llamo Faustino Pues llamad Faustino Multa Y Faustino Pagará la multa Pues llamarse Faustino Así que Volvemos a empezar Bueno Pues ya estoy aquí Ya he llegado Y vamos a ver Hoy va a ser un día curioso Porque en teoría No se abra al público O eso creo yo Porque claro Aquí vamos también Aprendiendo sobre la marcha Y tomando decisiones Según dice el gobierno Claro Lo mismo Me extrañaría Aunque veo coches Aquí aparcados Pero bueno Serán de trabajadores Digo yo Bueno Pues vamos a aparcar Y luego os digo A ver que ha pasado Las 2 y 46 Nos vamos para casa Ya está hecho el trabajo hoy Nos han soltado un poco antes Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno Vamos a ver Si podemos acercarnos A casa de la suegra A vaciar del buzón Y eso A ver si no hay Ningún control policial Por aquí Que me dé por saco Ahora que no me oye nadie Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que se tercia Bueno Bueno Si me parasen Voy a Mercadona A comprar Y a tomar por culo Eso también vale ¿no? No sé por dónde es Por aquí arriba Por aquí arriba Lo malo es que por aquí arriba Es más céntrico Y a lo mejor Hay más controles Pero bueno voy a comprar Si me dicen algo Voy a comprar Mercadona Ya está Bueno pues la mañana ha sido Entretenida al final No he tenido clientes Pero entre atender a compañeros Que venían a por cosas de materiales Y luego que me he liado A limpiar toda la sección De basura De barrerías Que había Más que he estado colocando exposiciones De cantos rodados De cemento De morteros De cola Y sobre todo También sacando precios Y solicitando carteles Osea La mañana ha acudido la verdad He aprovechado a hacer cosas Que normalmente No se pueden hacer De barrerías Así que bien La verdad Estaba bastante bien Y luego el que mora Me llamaban Que de dónde estaba Que no me han visto Toda la mañana Y pensaban que no había venido Bueno, ya estamos al lado de la hora más voy a ir por aquí abajo mejor que no me fío es curioso ver a la corcón tan vacío ¿verdad? es curioso Calle Valladolid hoy tiene que haber mucha gente enfadada aquí en Madrid con eso de que no pasamos a la fase 1 ¿verdad? tienen que estar todos con unos mosqueos de mucho cuidado pero bueno, que no ha sido Madrid la única que solo el 50% de las provincias españolas han pasado hay otros 50% que no vamos a seguir, no somos tan exclusivos y y y y y y La Cámara de la Cámara a ver el de la camioneta no se como va paño, pero con el concepto de tráfico, da igual ahora se me va a caer la de moto esta me queda de obras vamos un momentito a comprobar, a ver como esta el piso vámonos a casa ya, collones me bajamos a casita ya no 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 bueno pues ya está, han salido los vecinos a ver que era ese ruido que estaba haciendo yo allí como era de esperar y nada, bien me he quedado sin batería en el móvil, con lo cual estoy vendido ahora me cago en la leche, el alcohol con en cuarentena todavía tengo tráfico, es acojonante macho no 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 y todavía te metes a atascos vámonos a casa ya aquí buena parrilla dices madre mía pisa huevos bueno pues ya estamos en la calle castilla camino de la rotonda del tres aguas a casa a casa a casa a casa a casa ahora Gracias por ver el video. Bueno, pues ya vamos a coger la Nacional 5, dirección Talavera de la Reina, dirección Badajoz y a Casita. ¡Vamos! Controles de carreteras. Tengo una sed que me muero, tengo los labios más secos. ¡Vamos! 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 Tengo cosas que normalmente no se pueden hacer con tanta facilidad, así que reordenando la sección, sacando presión y etiquetas. Está muy bien oír. Así que todos los chavales que venían a pocos materiales... ¡Me meto! ¡Vamos! 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 Estamos a la altura de la rotonda que lleva a la carretera de Villaviciosa, a la altura del Carrefour, aquí a mano izquierda. Y a mano derecha, pues siempre ves a Fran, las obras de lo que iba a hacer el 3-0, que unía a Móstoles con Navarcanero, Sanalú. Las obras que al final se han quedado ahí olvidadas. Para que algunos políticos salen de Buda, pues, de que no llevo la pasta. Sencillamente, es el resumen de lo que pasó, que no se puede terminar un gas. Y aquí las obras, a mi derecha. Detrás de esta loma están todas las obras, ¿ves? Y bueno, se quedó parado esto para siempre. Ha estado ahí los 55.000. Sun��안 Como podéis ver, esto no será la zona, esto ha parado. Bueno, ya engancho con lo que es la salida hacia la luz, hacia los polinesios. Ya estamos aquí, ya hemos llegado, porque si estuviéramos aquí no habríamos llegado, ¿no? Tanto comercial Decathlon y Madrid Xandadu, allá a la izquierda. ¡Suscríbete! Joder como huele a barbacoa, a leña, a carbón, como sea, huele rico, lo que sea, lo que estén cocinando. Bueno pues chicos, esto ha sido todo por hoy, Madrid se queda fuera de la fase 1, nos quedamos en la fase 0, felicidades a todos madrileños por gilipollas y bueno si te ha gustado el vídeo dale un buen like, apóyalo con un like y si te gusta el canal y los vídeos del diario de una cuarentena, suscríbete a mi canal y luego si te gusta el mundo de las motos, pásate por el canal Ney Z, abajo te dejo la descripción del canal y dejo enlaces para que le eches un vistazo donde encontrarás cosas muy interesantes sobre la Kawasaki Z900, así que chao chao chavales, chicas, señores y señoras, hasta el próximo vídeo. Chau! 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 Gracias por ver el video.